Más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España.